bienvenidos a la quinta temporada de diálogos del mostrador una serie de seis programas que lo hacemos ya hace seis años o cinco años perdón y la idea es conversar este año el foco es el chile 2030 no es muy original pero creo que es igual de importante pensar salir un poco de la grieta y la coyuntura que estamos todos viviendo y empezar un poco el país que se viene después de un año que tenemos muchas elecciones una nueva constitución en un clima que es bastante complejo los invitados de hoy son leonías montes director del centro de estudios públicos óscar landarreche economista ahora asociado con la buena histórica mente de la fen ha pasado por el gobierno asesorías y alejandra mustaqui emprendedora ex presidenta del título oficial de la asociación de emprendedores de chile y bueno la idea de hoy es conversar y le doy un poco de contexto invité a leonidas porque queríamos conversar un poco del clima político y filosofía modelos que se están conversando que quizás en chile aún no porque porque estamos en medio de una pandemia etcétera pero pensar un poco desde el punto de vista filosófico leonidas es un liberal de tradición clásica con con una con un con un perfil filosófico y economista después hablar con oscar que acaba de publicar un libro se publica sale hoy específicamente oscar o ya se o ya está a la venta bueno un libro sobre un nuevo modelo económico para chile para los que lo siguen efectivamente es cosas que oscar ya viene hace más de dos años hablando y alejandra creo que no no es no es un halago gratis ha sido una de las grandes impulsores de darle una nueva mirada al empresariado de lo que tiene que ser una empresa en términos de de la nueva economía de inclusión de diversidad de nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de ser eh rentable así que eh son las tres miradas antes de empezar eh quiero dar las gracias a los que hacen posible que esto se haga ya por cinco años en el price water house la cap y la asociación de bancos así que sin más preamos hay un poco para los que no han participado en años anteriores el formato es eh yo converso y hablamos por los primeros cuarenta y cinco minutos y después vamos a hacer eh doy 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 a las preguntas ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat algunos que me conocen personalmente me las mandaban por el por whatsapp que también las puedo leer pero lo ideal es que las pongan en el chat del zoom así que bueno gracias leonías gracias óscar gracias Alejandra voy a empezar contigo leonías no y y no quiero respóndela como tú quieras pero tú has escrito lo he hablado contigo en conversaciones eh privadas de un poco qué pasa con el la conversación hay una hay un consenso de que el liberalismo como se ha venido eh implementando como como existió ponle desde la posguerra hasta ahora está en crisis una crisis que empezó con la la crisis del dos mil ocho y que obviamente la pandemia eh lo acrecentó y hay una conversación que a mí me da la impresión que 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 en el mundo occidental está más avanzada de cómo reinventarlo para seguir siendo una alternativa eh válida y legítima estamos hablando de la democracia liberal eh y hay otros que dicen que capaz que el modelo chino de autocracias es el que mejor funciona y tenemos que acostumbrarnos que esa es la discusión que se viene leonías te la dejo picando uy qué difícil pregunta no por lo último me dejaste más preocupado pero pero mira la 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 verdad es que eh para ponerlo en términos muy simples eh el liberalismo clásico como yo lo entiendo no es el liberalismo que que nosotros conocemos como neoliberalismo y y la verdad para ponerlo en términos un poquito más simple es que ese liberalismo que yo llamo más humano yo yo siempre un gran estudioso del siglo dieciocho y particularmente de de Adam Smith eh mucho más que del siglo diecinueve que también lo conozco del siglo veinte que también lo conozco algo eh creo que el liberalismo hay ciertos principios de de lo que es el liberalismo clásico comillas tal como que yo te te lo planteaba que que son propios de la naturaleza humana y que son los fundamentos básicos de cómo nosotros somos yo creo que eso eso siempre va a estar ahí eh es algo irreversible el caso de china eh es más complejo no es cierto porque es un totalitarismo eh por donde lo mire donde hay un eh capitalismo desenfrenado por así decirlo pero también hay un ferrocontrol de del partido y del estado llámalo de esa forma eh había una de las cosas que me sorprende y son cosas como más intelectuales pero hay un hay un famoso intelectual que se llama Carl Schmitt que fue el que pavimentó el camino al tercer reich ¿no cierto? y a mí siempre me ha impresionado que en Chile Carl Schmitt ha tenido una tremenda vigencia últimamente eh es un personaje que ha sido muy eh muy admirado por 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 izquierda y derecha y y el gran enemigo de Carl Schmitt es la libertad y el liberalismo ese es su gran enemigo y y entiendo por liberalismo algo que yo te aseguro que con Oscar compartimos muchas cosas respecto a lo que es el liberalismo tal cual yo lo planteo en cuanto a lo que es la naturaleza humana en cuanto al tipo de sociedad que queremos pero ¿por qué te menciono esto de Carl Schmitt? porque en en China ha habido un tremendo auge en los últimos tiempos en la figura de Carl Schmitt los intelectuales chinos adoran y esto en toda la universidad de Carl Schmitt lo que coincide por cierto ¿con qué? con un régimen totalitario que es el que tienen en China entonces te pongo esto como ejemplo ahora yendo un poco más a la naturaleza humana y a la sociedad eh a mí me me fascina ese ese esa frase cortita que tiene Adam Schmitt dice el sistema de la libertad la igualdad y la justicia eso para él es todo libertad igualdad y justicia el orden en realidad lo pone igualdad libertad y justicia y esto es muy importante ¿por qué? porque es lo que refleja nuestra libertad lo que nosotros valoramos que es lo propio en el sentido lo propio no es la propiedad material solamente en la en el pensamiento liberal la propiedad es lo propio en un sentido por eso en inglés antiguamente se ocupaba propriety que tenía que ver y se usaba indistintamente ¿para qué? para lo material yo soy dueño de mi casa es parte de mi propriety pero también propriety tenía un sentido moral todavía en español nosotros guardamos algo de eso cuando hablamos de actuar en propiedad una conducta propia ¿te fijas? eso es lo propio lo mío mi familia mi cercano es el sentido un poco más filosófico que tiene el sentido propiedad que va más allá de la acumulación de riqueza o de lo material ¿te fijas? la libertad ¿para qué hablar? la libertad ha sido el gran anhelo de todos nosotros y en ese sentido está la conexión entre propiedad y libertad justicia bueno por cierto sin reglas ¿no cierto? sin instituciones sin la justicia que el cimiento sobre el que se construye toda la sociedad nada existe no existe democracia no existe sociedad no existe pacto no existe propiedad nada de eso entonces es fundamental y por último la igualdad la igualdad yo creo que es fundamental yo creo que en eso los liberales no tan de fines del siglo 20 pero sí de clásicos coincidimos en el concepto de igualdad que ya lo proponía Adam Smith que es fundamental no una igualdad material es que todos somos iguales ante la ley y todos nos respetamos unos a otros como miembros de una misma sociedad es el fundamento liberal entonces en ese sentido yo creo que el liberalismo espero creo que va a seguir siendo algo muy importante ¿por qué? porque es parte de nuestra naturaleza nosotros en nuestro foro más interno de alguna manera somos liberales si lo combinamos con otros conceptos como la empatía de la cual habla Smith el tipo de sociedad que queremos construir está amenazado yo no veo una amenaza tan grande a esos principios para ser honesto pero evidentemente estamos viviendo tiempos donde quizás el individualismo que es distinto ha tomado un rol mucho más predominante disculpa a la que un poco una pregunta corta y espero que la respuesta también sea pero ¿por qué está en tan crisis y por qué particularmente en Chile que si uno mira los números a nivel macro e incluso a nivel micro más allá que algunos me pueden criticar pero los números no mienten están tan en cuestionamiento y el de Chile es solo un ejemplo pero le pregunto a ver si me lo puedo responder corto y después vamos a pasar a Oscar mira el caso de Chile es bien sorprendente y tampoco es novedoso en la historia de distintos países por ahí Tokiovil decía que a medida que somos más iguales nos sentimos más desiguales es una forma de decir que mientras los países progresan son mayores las exigencias hay muchas críticas por cierto que podemos hacer a lo que han sido los últimos años y bueno hoy día hay una situación distinta estamos basta ver lo que está sucediendo en la sociedad en una situación bastante crítica nos movemos en unas arenas movedizas que son complejas pero esperemos que esto no sea un pantano las explicaciones son múltiples Iván y tienen que ver con lo que está pasando en el mundo entonces no me atrevo a dar una sola respuesta corta bueno después vamos a volver al tema Oscar tú vienes diciendo hace bastante tiempo por lo menos en los años que yo estuve de vuelta en Chile de que el modelo chileno de los 30 años para usar el cliché no daba más que Chile tenía que reformar su forma y su economía para llegar al desarrollo si uno mira los últimos 10 años el promedio por ahí me equivoco pero el promedio del crecimiento entre 2010 y 2020 con Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Bachelet 2, etc. tenemos creo que es un poquito por sobre el 1% y eso tiene que haber sido un factor también en el malestar después de haber pasado 20 y tantos años en que los sueldos y la economía crecía a otro nivel daros cortito un poco el diagnóstico de cómo llegamos a este estancamiento y lo que tú ves hacia Chile, hacia dónde puede ir y el rol del Estado, el rol del sector privado es el tema que tú abordas en tu nuevo libro además les voy a compartir un gráfico del libro que estoy lanzando el libro se llama Hacia un nuevo pacto la mitad del libro no, está inhabilitado todavía la mitad del libro hace un diagnóstico sobre la situación del desempeño del modelo chileno en términos de igualdad y de crecimiento tú dijiste el promedio del crecimiento en los últimos años ha sido 1% más o menos, eso es cierto, del último 10 años más o menos pero hay que recordar que todavía el país crece en población tenemos que empezar a hablar en términos per cápita y la población en Chile crece más o menos 1,5 un poquito más de 1 todavía ya ocurrió la transición demográfica pero eso significa que estamos creciendo cerca de 0 cerca de 0% en el último tiempo y lamentablemente la noticia es que estamos creciendo en forma bastante estructural este es un gráfico, el gráfico 2 del libro esto muestra el crecimiento, una manera de mirar el IMASEC chileno desde el año 87, que es cuando hay un IMASEC coherente y bueno, la línea gris clara es el IMASEC año a año el típico que se reporta, un mes sobre el mismo mes del año anterior y después lo que hago es la línea gris un poquito más oscura es tomar 12 meses de IMASEC y dividirlos por los 12 meses anteriores y hacer una ventana móvil y ahí se va moviendo la línea un poquito más oscura de gris la tercera línea en oscuridad es eso per cápita o sea, es el crecimiento del IMASEC de 12 meses rolling, ¿no es cierto?, en una ventana menos, o sea, restándole, en realidad, deflactando pero restándole el crecimiento el crecimiento de la población per cápita y la línea negra es un rolling de 48 meses o sea, de un periodo presidencial de 4 años el desempeño de un periodo presidencial que termina en cualquier momento y el último número es bien bonito, ¿ah? el último número es con los primeros datos del año 2020 es cero o sea, llevamos 4 años con crecimiento cero y por si acaso, si ustedes notan la tendencia esto es bastante previo a la pandemia e incluso al estallido social que es lo que, como tú dices bien, Iván yo vengo diciendo hace bastante tiempo hemos tenido varios engañitos en esto déjame dejar de, ya dejé de compartir hemos tenido bastantes autoengaños en esto que yo lo he llamado en varias conferencias doping ¿no? el doping han sido básicamente tres ¿no? el superciclo del cobre que como ustedes saben tuvieron dos vueltas y adicionalmente digamos la reacción frente a la crisis subprime y al terremoto ese ha sido básicamente el doping que nos hemos dado y que nos ha permitido crecer un poquito sin realmente abordar razones estructurales o sea, reformas estructurales ahora, la otra mala noticia es la desigualdad la verdad es que o sea, todo el mundo hace su propio cálculo de desigualdad para echarle agüita a su molino, digamos pero si uno en vez de manosear las cifras simplemente las mira digamos, las que reporta el Banco Mundial las que podemos construir en la Universidad de Chile a partir de la encuesta Empresa del Gran Santiago la realidad es que desde finales de la dictadura hasta hace poco hace cinco, cuatro o cinco años atrás había habido una reducción de la desigualdad muy paulatina a mi juicio demasiado paulatina pero que básicamente había desarmado el shock de desigualdad que había sido la dictadura o sea, por decirlo de alguna manera en el nivel de desigualdad que teníamos a finales de la unidad popular por decir algo que tampoco era tan maravilloso era parecido a lo que tiene Estados Unidos digamos, subimos a unos niveles que ya era como de país africano básicamente y eso era la final de la dictadura y después fuimos descendiendo con las políticas sociales y el crecimiento y todo el cuento y todas las cosas de la pobreza durante los famosos 30 años que son tan mal vistos hoy en día fuimos mejorando en desigualdad digamos, el crecimiento y de repente eso se estacionó les tengo que decir que en mi libro también tengo cifras el último cálculo de desigualdad que hice con la encuesta del Gran Santiago de la Universidad de Chile es la única posible porque no hay una casen disponible todavía y les quiero decir que a propósito de la pandemia nos devolvimos a los niveles de la dictadura saltamos como 10, 15 puntos para arriba en términos de Gini eso probablemente se va a desarmar un poco a la salida de la pandemia por supuesto igual que la recesión pero una parte no se va a desarmar tan fácil ese es el golpe que tenemos de la pandemia pero eso es la pandemia en fin pero el proceso de desigualdad se había detenido también se había detenido ¿a qué nivel? más o menos al nivel que teníamos en la Unidad Popular que como les digo es un Gini de algo así como 40 y tanto que es más o menos lo que tiene Estados Unidos muy lejos de lo que tiene un país como Uruguay como Portugal como Suecia o sea estamos 10, 15, 20 puntos entonces el modelo ya no está rindiendo Iván eso hace rato que no está rindiendo desde mi punto de vista lo que nos ha pasado que yo creo que también Leonidas que es un estudioso de la historia va a identificar este fenómeno y es que claro los fenómenos políticos y sociales tienen histéresis y cuando una élite ha sido muy exitosa y digamos las cosas como son durante 30, 40 años la élite chilena empresarial, política, cultural fue muy exitosa o sea pasamos de ser un país pobretón francamente en el contexto de América Latina éramos un país éramos mitad tabla para abajo digamos éramos ni siquiera guachipatos sino algo así algo así como como un ¿no? Unión San Felipe una cosa por ahí ¿no? y pasamos a ser el país de más alto ingreso per cápita con menos pobreza etcétera, etcétera, etcétera todo eso ocurrió entonces es muy natural que esa élite se sienta muy satisfecha de lo que ha hecho ¿no? se sienta muy contenta y diga estupendo digamos y sigamos haciendo lo mismo ¿no? porque estamos estamos el descuede yo creo que estamos un poquito presos de eso hace rato yo diría que hace por lo menos 10 años que esto ameritaba cambios importantes de estrategia de desarrollo a mí como tú sabes no me gusta la palabra modelo la encuentro muy rígida ¿no? me gusta más estrategia ¿no? el modelo la palabra modelo es su lealtad es a una ideología la palabra estrategia su lealtad es hacia el objetivo entonces me gusta más digamos como palabra pero en fin creo que hace tiempo que uno podría haber cambiado un poquito y no lo hemos hecho y ahora estamos en una situación súper mala súper mala 0% crecimiento promedio de los últimos cuatro años en septiembre del año 2019 un mes antes del estallido social el crecimiento per cápita anual ¿no? de Chile bajo un gobierno cuya promesa central era el crecimiento ¿sí? esa era la promesa central del presidente Piñera era 0,5% per cápita ese era el crecimiento antes del estallido social entonces tenemos un problema tenemos un problema y yo creo que mientras antes lo miremos a la cara brutalmente antes vamos a emprender el camino hacia una solución vamos a volver después a la solución ahora le paso la pelota a Alejandra Alejandra bueno ya lo dije Alejandra creo que ha sido bastante trailblazer cubrir en Estados Unidos no una rupturista en hacer a todos pensar de cómo tiene que ser la empresa ni siquiera el futuro la empresa de ahora ¿no? el rol del emprendimiento el rol de la diversidad la inclusión entonces mi pregunta Alejandra son dos una ¿cómo ha reaccionado? yo sé que es súper amplia la pregunta pero tú tienes acceso y conversas con el gran empresariado pero claro estás más metida y identificada con el mundo de las pymes pero ¿cómo estamos haciéndolo ese contexto con esta con esta aceleración de estas transformaciones que la pandemia un poco obligó y un poco a la mirada de lo que se viene y si estamos preparados en Chile a tener ese tipo de conversaciones de tasa mutuada quiero partir diciendo que creo que el 18 de octubre y la pandemia ojalá hagan que como dice Oscar podamos mirar los problemas y hacer cambios yo creo que todos estamos de acuerdo que más de lo mismo no funciona que el mundo cambió no ponen en la ecuación que pasamos de una era en el fondo industrial a una era digital y cambiaron todos los códigos cambiaron las reglas del juego o sea más de lo mismo ya no es sexy y es una realidad o sea pensar en no cambiar las cosas y seguir en el status quo o los que siguen ahí como defendiendo el quinto yo creo que están bastante equivocados y de alguna manera al final hace daño contra estar proponiendo cambios yo si fuera o sea yo soy empresaria y quiero ser una gran empresaria y al revés me fascinaría que desde el mundo empresarial propusiéramos cambios profundos no lo veo siempre y lo he dicho en varias partes siento que a veces somos timios no es porque yo no estoy en la empresa más tradicional y hemos sido conservadores creo que la empresa puede hacer cambios profundos en la sociedad maravilloso pero hay que proponerse hacerlo de una manera distinta no como lo estamos haciendo hoy día o sea como lo estamos haciendo hoy día la gente no siente que le llega de tal profundidad o por lo menos algo que ellos valoren y sientan que han sido parte porque si no no tenemos los problemas que tenemos porque una cosa hablar de números crecimiento no crecimiento obviamente eso llega no llega pero estamos en una era de emociones de sensaciones la razón no es tan obvia es una era donde las personas sienten cosas entonces la pregunta es cómo y creo que tenemos un montón de herramientas para desde hacer empresa y desde la empresa realmente hagamos una sociedad más inclusiva que ellos participen más creo que podríamos probar modelos muy interesantes y eso es innovación entonces cuando en el mundo empresarial hablamos de innovación hablamos de libre mercado hablamos de un montón de cosas deberíamos ser los primeros en mostrarlo cuando hablamos también siento que ahí hay un espacio muy grande por explorar con mucha más innovación y no haciendo cosas tradicionales o conservadoras porque eso ya se hizo todo o sea estuvieron 30 años en el fondo con empresas súper tradicionales Chile no es un país de empresa innovadora y ahora nos toca ese mundo nos toca explorar la cultura el arte los países que tienen más industria cultural y más industria de arte y desarrollo son mucho más felices y más cohesionados está comprobado también en números si quisieran ver estudios yo no soy economista soy diseñadora así que no les voy a hablar de números pero hay muchas pruebas de que todos los países que se basan en la cultura y en las artes y en el diseño y en la industria creativa por ejemplo en el fondo tienen personas más felices países más cohesionados se sienten más parte se la pregunta ¿por qué no nos volcamos por ejemplo que queremos una economía creativa? ¿por qué no nos volcamos a una economía más cultural? ¿por qué no probamos nuevos modelos de hacer empresas más participativos? y participativo me refiero a modelos distintos o sea donde uno puede ser socio de la gente que trabaja o sea modelos nuevos innovación emprendimiento oye en emprendimiento y con esto para cerrar es increíble que las empresas no hay en Chile que hoy día hay muchas empresas de desarrollo que partieron con nada y que están rompiéndola por decir así en el único lugar que se ve crecimiento real ¿ya? si uno quiere poner la plata en algo donde uno va a ganar plata es con los emprendedores ese es el lugar y es desarrollo tecnología hecho en Chile o sea uno puede levantar un millón de dólares a cada cinco millones pero cuando tenemos que levantar veinte no hay no se ha invertido han tenido que salir todos a buscar fondos afuera entonces la pregunta es como si tenemos empresas y empresarios que la ha ido tan 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 bien en el fondo no tenemos los capitales cuando un emprendedor le va muy bien y tiene que salir a buscarlo afuera bueno tú me dejaste tocaste un tema con el que iba a ir a la segunda ronda que es bueno Leo te voy a poner agríe en el tapete porque bueno a través del CEP y a través de tu historia tú tienes conversaciones constantemente con grandes empresarios con medianos empresarios con el mundo académico ¿no? y esta pregunta me la hago yo habiendo vivido mucho tiempo afuera y los que me conocen más de los que están presentes saben que es como mi enojo lo dijo Ale ¿por qué esas discusiones? siento que estamos pasando yo estoy completamente de acuerdo creo que estamos viviendo la era de la emoción y nos guste o no nos guste a los que venimos de un background más tecnócrata la razón pasa a un segundo un segundo plano y no está ni bien ni mal es y eso está en todo el mundo estamos viviendo la época la vuelta la época de la tertulia que nació en Francia liderado por mujeres que en la conversación es la más importante que la palabra escrita ¿no? y en que liderar ya no es educar sino que liderar es comunicar entonces mi pregunta a ti de manera que a lo mejor estas conversaciones sí tienen lugar en foros privados yo no la veo tanto cuando yo hablo con empresarios de manera privada ¿por qué en Chile no hay un Warren Buffett? o sea el otro día la entrevista de Carlos de Carlos Solari ¿no? de que había que subir los impuestos aunque hubiese sido no el plan de patrimonio pero los que tienen más tienen que pagar más ¿por qué no hay más de eso? ¿por qué una empresa como Notco? ¿por qué enseña a Chile? tiene que ir a buscar plata afuera enseña a Chile que yo para ser transparente fui parte soy parte los primeros años se financiaba en un 95% con exalumnos de MIT y de Harvard que Tomás Recart había conseguido en Chile dábamos charlas no aplaudían y nadie ponía un peso Notco una empresa más exitosa se consiguió la primera ronda de financiamiento de la mayoría de la plata en Argentina ¿no? lo digo por conocimiento de causa porque mi hija trabaja ahí entonces ¿por qué esa conversación? ¿por qué en Chile somos en ese sentido tan conservadores? y por otro lado fuimos tan tan liberales o sea en la época cuando se instaló el modelo o la estrategia de crecimiento de Chile fuimos como outsiders fuimos como completamente fuera de la caja de lo que pasaba en el resto del mundo y nos atrevimos pero nos quedamos en eso ¿por qué no tenemos esa conversación? ¿por qué no aparece? ¿por qué no hay esa discusión? por lo menos yo no la veo bueno fuimos muy liberales en lo económico pero no en todo lo demás ¿no? eso está claro yo creo que hay varias razones la principal es la diferencia y tal vez esto habría que ir a Max Weber a una cuestión religiosa la ética protestante del trabajo ¿no es cierto? nosotros en Chile somos católicos acuérdate que hay un famoso pasaje de Mateo que dice para que entre un rico al paraíso es como pasar a un camello por una aguja ¿te acuerdas? esa famosa frase y el mundo católico ha influido profundamente en Chile y en Latinoamérica en cambio la ética protestante en el mundo anglosajón es mucho más proclive y ha sido siempre muy amiga por así decirlo desde la época acuérdate que Benjamin Franklin ya proponía alianzas público-privado que los hospitales los founding fathers fueran financiados la mitad por los privados la otra mitad por el Estado etcétera etcétera tremenda y esto tiene que ver con algo cultural en Chile a ver en Chile a ver ¿cuál es la diferencia? porque no hay un Warren Buffett ¿por qué? si tú ves el porcentaje del PIB que se gasta en filantropía en Estados Unidos es salvaje es salvaje yo te voy a contar una anécdota ahora que estamos en una conversación yo conozco un chileno y esto refleja un poco esta idea en Estados Unidos están todos los mecanismos ¿para qué? para dar es muy fácil dar y hay incentivos para dar yo recuerdo estábamos hablando de Duke antes Iván que yo siempre iba a la universidad porque tenía que ir a clase o qué sé yo y prendía la radio una radio clásica como la radio Beethoven y en el periodo de los impuestos en marzo empezaron que había que por favor ayúdenos porque acá no hay comerciales yo iba a la oficina me metí a la página web hice una donación oye y al final cuando se me hizo la declaración de impuestos me salió un crédito automáticamente por los 100 dólares que doné ¿te fijas? en Estados Unidos es posible dar es fácil dar y hay incentivos para dar yo te voy a contar una anécdota de un chileno que vivía allá que se iba a retirar porque se jubilaba ¿ya? y fue donde su tax planner y el tax planner le dijo bueno ¿cuánta plata vas a dejar para filantropía? y el tipo le dijo bueno pero oye si yo soy chileno le dijo bueno y se dio cuenta ¿de qué? de que él podía dejar un 20% para filantropía de todo su patrimonio sin ningún costo ¿ya? en Chile dar no se puede hacer una donación tiene que pagar impuestos ni siquiera en conservación ni en salud no podemos dar tampoco hay trabas y esto va con la Alejandra y habló del Estado hay tal cantidad de trabas que es imposible dar y si estamos hablando de la democracia de esta posibilidad ¿no es cierto? de este anhelo de esta ansiedad de participar de lo público oye yo todavía no entiendo por qué en Chile hay tantas restricciones para dar hay un tema cultural por cierto ya lo puse que es más bien religioso los protestantes ¿qué es lo que hacen? ¿no es cierto? toda esta cultura desde Calvino es que yo lo que recibí es una especie de premio y ¿qué es lo que hago? como decía Warren Buffett lo devuelvo a la sociedad ¿no es cierto? ¿tú te acuerdas esa famosa entrevista de Warren Buffett cuando le dice le preguntan cuando le deja a Bill Gates la mitad de su fortuna y le dice bueno ¿y qué dicen su hijo? ¿y cuánto le va a dejar a su hijo? y él dice enough to do something but not enough to do nothing eso refleja ¿no es cierto? esa cultura anglosajona y se respeta te fijas hay una una cultura muy distinta que tiene que ver con muchos motivos pero más allá de lo que importa lo que yo comparto pero ¿por qué no hay una conversación? más allá del dar pero ¿por qué una conversación tal como en los años en el año 73 o 70 Ladrillo Géminis los Chicago Boys generaron una conversación que para ese momento para el mundo era completamente fuera de la caja completamente no original y realmente vamos a poner los Hayek Friedman lo vamos a implementar en Chile a rajatabla bueno acá los grandes empresarios son gente que viaja que tiene empresas que se transan en bolsa que tiene inversionistas minoritarios que leen Financial Times que leen las cosas afuera ¿por qué no hay nadie en Chile de peso? o si la tienen la tienen muy en privado teniendo bueno el modelo se agotó acá yo siempre le robo una frase a Sebastián Edwards pero la derecha nunca aceptó que había que hacerle ajustes y la izquierda nunca va a aceptar de que fue exitoso entonces estamos ahí entrampados nadie conversando de hacia dónde vamos por ahí tengo una conversación una pregunta que después puede tomar Oscar con la parte económica pero ¿por qué desde el mundo de vista filosófico esa conversación nos está dando? porque fíjate que lo que sucedió es distinto acuérdate que tú hablas de Milton Friedman pero ¿cómo se impuso la escuela de Chicago en condiciones muy distintas? ahora vivimos en una sociedad abierta libre, democrática y yo no veo el vaso tan vacío creo que se han hecho a ver yo no yo concuerdo con Oscar que no hay que hablar de un modelo estos son procesos son procesos que se están dando y viendo el vaso medio lleno se han producido cambios emprendimientos yo veo cualquier cantidad de nuevas iniciativas hay incluso experimentos ¿qué es lo que hizo uno de la familia del río que involucró a su empleado ¿te fijas? la misma declaración ahora ¿por qué no se atreven a hablar? bueno eso es parte de la cultura y a lo mejor en estas circunstancias yo no sé si tú lo harías no lo sé la verdad es que no sé ¿por qué no estamos pensando a 30 años? eso es una gran pregunta ahora si nos ponemos creativos bueno ahí hay que ponerse creativos y y ya tú hablaste de la entrevista de Carlos Solari yo creo que hay señales más positivas en ese aspecto no ha habido cambio en la empresa yo creo que muchísimo yo creo que el rol que jugó Bernardo Larraín que sí se atrevió ¿no es cierto? en la Sofofa fue fundamental ¿se ha abierto más el empresariado? sin duda ¿te fijas? mira las conversaciones que han llevado adelante por ejemplo te voy a poner un ejemplo a mí me impresionan las entrevistas de Luis Felipe Gacitúa lo encuentro fantástico lo que está haciendo ¿te fijas? entonces yo tampoco quiero mirar el lado más positivo ya que estamos todos tan negativos y me imagino que tú leíste la carta Sebastián Eduardo hoy día en la mañana sí, así la leí bueno bueno Oscar voy a pasarte la pelota a ti creo que la misma pregunta pero con una mirada un poco más económica porque es de lo que tú ahora haces en tu libro y lo que has hablado que no hemos logrado pensar a una estrategia por usar tu palabra crecimiento que no sea basada en lo que sí nos dio éxito por 30 años sí, yo creo que hay dos trabas de economía política básicamente clásica así como perdón te interrumpo un segundo para los que no conocen tanto que Oscar también no solo lo puede analizar desde el punto de vista de economista sino que él también estuvo en el gobierno así que estuvo con guitarra sí a ver yo quisiera aportar dos razones por las cuales no hacemos esta transición que son en el más puro sentido de la palabra de economía política economía política en el sentido de Marx digamos en el sentido clásico que intersecciona cultura con dinero intersecciona por así decirlo los fenómenos sociales con los fenómenos más duros tecnológicos empresariales etcétera y yo diría que tiene que ver con dos patas que son súper fundamentales y una es la naturaleza del capital mira el concepto porque la realidad es que la estrategia de desarrollo o si quieren llamarlo un modelo de desarrollo chileno tuvo una apuesta respecto del capital muy clara y muy exitosa ¿no es cierto? o sea Chile movilizó sus ventajas comparativas en recursos naturales básicamente para exportar recursos naturales no solamente cobre agroalimentos pesca forestal etcétera o sea movilizó sus ventajas comparativas digamos generando muy buenas condiciones para la acumulación digamos y de movilización de capital pero ¿de qué tipo de capital? de capital financiero y capital físico ¿no es cierto? que es maquinaria infraestructura logística etcétera y eso es como un modelo clásico capitalista digamos literalmente desde el manifiesto comunista Marx te decía esa es la gran virtud del capitalismo concentrar capital para generar esas transformaciones económicas ese modelo lo seguimos así clásico y muy exitosamente ¿no es cierto? y por eso es que en Chile la institucionalidad durante los últimos medio siglo casi ¿no es cierto? ha estado muy centrada en darle garantías a ese capital para que se sienta con las condiciones para venir invertir entonces el problema es cuando tú quieres girar desde esa estratégica respecto al capital hacia otra estratégica respecto al capital más parecido a lo que está diciendo la Alejandra donde las empresas son movilizadoras sí de capital inversión financiera y todo lo demás que hoy por lo más es súper abundante como ustedes saben los mercados de capitales o sea los mercados de crédito o sea la plata está ahí en los mercados pero en realidad ella está diciendo lo que tienen que ser las empresas son movilizadoras de capital humano de talento de ideas de cultura ¿me entiendes? y que ese sea el elemento central de lo que hace una empresa las empresas no se ven en Chile no se ven así no se ven como movilizadoras de talento movilizadoras de cultura movilizadoras de capital humano no lo ven algunas muy pocas pero en general no en general se ven movilizadoras de capital donde el trabajo es básicamente complementario al capital ese giro es enorme es un giro doctrinario y como saben las personas que han estado en empresas Alejandra sabe mucho más de esto que yo a mí me tocó unos poquitos años en Codelco las empresas son culturas el mundo empresarial es una cultura no es solamente de nuevo para tirarle más lenguaje marxista a Leonidas a ver si logro que se caiga de espalda hay infraestructura y hay superestructura la infraestructura es lo físico la tecnología la cosa dura y la superestructura es la cultura que sostiene y es coherente con esa infraestructura ese es el primer problema el capital no es tan fácil cambiar cómo entiende el empresariado chileno su rol y cuál es el capital central de la estrategia de desarrollo eso es lo primero lo segundo es que hay un problema digamos que tiene que ver con la naturaleza de las instituciones y es que todas estas transformaciones para que adquieran la escala que demanda Alejandra ¿no es cierto? requieren de un nivel de coordinación muy grande porque una cosa es cuando tú tenés un emprendimiento chico que choro y una cuestión nueva y no en un no en una en un emprendimiento y otra cosa es cuando tú lo quieres convertir en una empresa que predomina en un mercado que se toman los mercados que se toman los y ahí tú porque ahí inevitablemente tú requieres un cierto nivel de coordinación con otras entidades y con qué con qué identidades son esas bueno va a empezar el Estado un poco lo que estaba diciendo Leonidas es un muy buen ejemplo de eso ¿no? tú quieres movilizar tú quieres tú quieres tú quieres que uno yo conozco obviamente por el tema de la minería conozco muchísimo emprendedores e iniciativas en el área energética en el norte que tuvo este ciclo con la época de Máximo Pacheco y el boom solar y todo eso o sea había mucha mucha gente que ha intentado hacer cosas y le ha costado un montón y mientras más radical era la idea estaban como más cerradas las puertas y mira mi experiencia ha sido la siguiente que era como que como que me acuerdo de esa iniciativa después me entero que no les fue bien que no considero un plata y después en alguna en algún años después me doy cuenta de que en Nat Geo hay un hay un hay un documental de que esa misma idea la hizo un alemán después ¿no? y ahora ya está funcionando como una cuestión que como como impresionante y y qué es lo que pasa que esa persona no logró que el Estado le pusiera como las herramientas también hay un problema de coordinación con los trabajadores con los sindicatos con las empresas porque la realidad es que este tipo de transformaciones requieren una una coordinación entre Estado Empresa Sindicato Comunidad Universidad a los que no estamos acostumbrados la verdad es que no estamos acostumbrados claro si uno mira los casos de desarrollo exitoso que nos gustaría imitar Oceanía digamos a los coreanos los irlandeses los finlandeses los típicos que siempre citamos ¿no? en general aparecen esas coordinaciones manufacturadas de distinta manera o sea en cada lugar es bien distinto el equilibrio político que genera esas coordinaciones pero esas coordinaciones si no no existen o sea si uno quiere por así decirlo yo también percibo lo que dice Leonidas de que no sé si fue Leonidas o Alejandra en realidad ahora me pierdo son demasiado parecidos no entonces digamos esta idea de los nuevos empresarios yo también percibo que hay una generación empresarial más joven ¿no? que tiene como una idea distinta o al menos aspira a una economía distinta ¿no? a otra a otra fase de desarrollo a otros productos a otras cosas ya pero ese ese heredero pongamos ¿no? ese heredero ¿no? recibe unas lucas hay un modelo que ha funcionado llámalo extractivista como tú quieras ¿no? ha funcionado y funciona logra que que genere valor empleo plata etcétera y a él quizás le gustaría a ese heredero a esa heredera ¿no es cierto? dejar de ser eso y convertirse en una cuestión así tipo Elon Musk ¿me entendió? ¿no? le gustaría ser Elon Musk ya pero pero sabe que para ser Elon Musk necesita que el Estado haga una reforma del sistema educativo más o menos significativa vamos a decir las cosas ¿no? vamos a decir ¿no? en el boom solar de Máximo Pacheco no había trabajadores capacitados en el área solar tuvimos que importarlos de Europa trabajadores ¿no? no técnicos él sabe eso ¿no? sabe que no está seguro de que si va y habla con los sindicatos no lo van a agarrar a peñas casos digamos ¿no? y le van a decir no está seguro de qué es lo que va a pasar con las comunidades ¿te fijas? ¿ya? entonces claro uno puede pedir un testimonio a esa persona decirle bueno usted entréguese así ¿no? como dice Leonida pero así no funcionan los procesos políticos no funcionan con testimonio funcionan con economía política funcionan con distintos sectores que hacen su sacrificio y lo mismo le pasa a los sindicatos llega este señor heredero millonario que juega a polo y le dice oye mira yo quiero cambiar esto para todos nosotros y le dice sí bueno sí cuéntate otra digamos nosotros no nacimos ayer el estado llegan los empresarios y le dicen una cosa en cazapiedra súper bonita porque está presente el ministro y después se comportan de una manera completamente distinta en la realidad entonces el ministro dice me voy a jugar ¿por esto callo? no sé entonces hay un equilibrio nosotros hemos modelado esto en economía se llama Trump el prisionero es un clásico y es una situación en la cual todo el mundo sabe que hay un mundo mejor ¿no? en el cual todos cooperan para alcanzar esa transición pero nadie tiene los incentivos a hacerlo porque hay una desconfianza de que si se juega el otro se lo va a la palabra que no puedo decir ¿no es cierto? entonces en el fondo ese es como ese es el problema de economía política institucional que tenemos en este momento yo aspiro al menos de que el proceso constituyente sea instrumental a empezar a crear las condiciones para eso ¿no? es una idea que tenemos algunos pero ese problema existe pero son dos cosas te fijas entonces es muy duro el problema de coordinación de economía política institucional la trampa del prisionero política en que estamos y este problema de que el cambio de comillas modelo de estrategia requiere entender a la empresa como movilizadora de otro tipo de capital como tema central no es que abandone el otro capital perfecto Alejandra creo que ahí te dijeron la pelota picando con un tema que tú tocaste en tu primera intervención y te quiero te voy a poner como más tu principal rol cuando eras dirigente de las pymes era tratar de convencer al estado de generar políticas públicas de que ayuden a las pymes y en Chile hay pymes tremendamente exitosas y tecnológicamente avanzadas y está la pyme que tiene dos supermercados o dos kioscos un poco usando tu experiencia pero un poco mirando al futuro ¿dónde estamos parados? ¿hay una hay una conciencia al menos de que las cosas tienen que cambiar y de que estamos transitando a nuestro nuevo tipo de empresa una empresa movilizadora que no solo movilice capital? yo creo que sí yo creo que están pasando quizá a veces también venían como o sea yo creo que hay muchos empresarios que ya lo están viendo yo creo que hay muchos empresarios que sí se están jugando por tratar de hacer cosas nuevas quizá venían acostumbrados a otros modelos y también hay que entender que los cambios toman tiempo muchas veces pero por ejemplo yo participo al 3xI donde estamos con varios que están haciendo cosas muy lindas y estoy hoy día trabajando con varias empresas que están tratando de tomar modelos distintos o sea yo sí veo un cambio y también siento que y esto que era como una de las cosas que más nos alegramos en la SET cuando yo entré a la SET era un gremio que estaba partiendo llegamos a tener 42.000 socios cuando yo salí de presidenta 42.500 socios o sea ese era uno de los gremios más grandes de Chile pensaba que tiene que ser alguien que tenga un ruta empresa por lo tanto y tiene más adeptos que un partido político o sea que la democracia cristiana Chile es un país que hoy día la gente quiere emprender o sea lo que logramos poner es un un movimiento hoy día hay más gente que quiere emprender en el país que quiere ser político por ejemplo y ese movimiento esos ganas porque el emprendedor hoy día también es un tipo que busca su sueño es mucho más consciente también vienen con otros códigos yo sí tengo fe en el futuro que viene tú ves a los emprendedores y nadie te dice oye mira la última línea voy a rentabilizar tanto los tipos te están hablando de un sueño generalmente tiene que ver con mejorar la sociedad yo sí creo en el emprendimiento social como modelo que es una mezcla de un sueño social con un modelo de negocio con lo tanto uno podría decir que tiene una mezcla de un capitalismo con no sé con el sueño comunista es lo mismo y qué mejor que un justo medio qué mejor que resolvamos todos los problemas de la sociedad con modelos de negocio que funcionan que hacen bien que a la vez en el fondo da valor a la sociedad y le da valor al Estado porque también tenemos que ser capaces de generar mucho valor al Estado y ahí voy a entrar en otro tema porque quiero tocarlo pero están acá y para terminar con el mundo empresarial hay muchos que están en eso obviamente podría ser más rápido yo he sido súper empujadora que lo hagan se lo he dicho a Bernardo le he dicho a todos que encuentro que han sido un poco timios y conservadores y que estoy segura que en el mundo empresarial si nos ponemos las pilas independiente que no nos acompañe el Estado al tiro hay miles de cambios que nosotros podemos hacer y que son profundos y que podríamos hacer que la sociedad valore muchísimo más la empresa y creo que es nuestro rol y es el rol que me gustaría jugar a mí como empresaria primero y además y esto lo digo yo hoy día la concentración económica que creció con la crisis 0,5% o sea 0,5% adicional que es una locura en el fondo yo creo que los empresariados más grandes que están en esa o sea que están en las 2.000 empresas que en el fondo tienen el 87% de las ventas ellos deberían ser los primeros en tratar de cambiar eso porque obviamente ese es un problema entonces los que más deberían empujar que tengamos más pymes más emprendedores que haya más industria en todo orden de cosas son los empresarios y ahí está la mayor motivación o sea nadie más que ellos y cuando uno está en una empresa grande entendiendo que la empresa grande cuesta hacer cambio y todo tiene muchas oportunidades de realmente cambiarle la vida a otro estamos ahí con la Gina que todo armando una especie tenemos y con Iguay estamos trabajando en algo que se llama Mi Compromiso Pymes que ya estamos trabajando con Copec y otras empresas donde las empresas se miden en cuanto le compran a proveedores pymes y locales y en un año en el fondo se ponen una meta y lo empezamos a ayudar a que tengan proveedores nuevos por ejemplo cosas como esa la empresa la pone a hacer y cuando se proponen o sea un punto adicional es mucho muchísimo y para eso no necesitamos al Estado entonces no todos necesitamos al Estado pero ahora voy a ir al segundo punto ojalá tengamos 100 emprendedores pagando más impuestos porque el Estado lo necesita pero ¿quién va a hablar de modernizar el Estado y de hacer el Estado eficiente? porque para pasarle muchos más impuestos a un Estado que ser eficiente también no funciona y el mundo cambió pero el Estado no ha cambiado y el mundo cambió y necesita organizaciones ágiles con otras dinámicas con datos entonces la pregunta hablemos del Estado porque podemos subir un montón los impuestos y yo no tendría problema con eso si tú te das cuenta que en verdad también hay un cambio que estás haciendo que las cosas funcionen y que la plata le llega a la gente y que le llega a la educación y a la salud y eso no implica un Estado más chico eso implica un Estado para esta era mucho más ágil mucho más tecnológico y que uno sepa que cada 100 pesos que pone cuánto le llega la última línea como no lo mediría en una fundación la pregunta es ¿qué tan eficiente el Estado y si gasta la plata bien? y en eso le dejo la pelota a mis partners Leonidas tú que sigues también las cosas que pasan afuera y esto toma un poco lo que dijo Oscar y lo que acaba de decir Alejandra en Estados Unidos la era pro-Trump yo siempre miro un poco como referencia porque en Chile tomamos tantas cosas del modelo americano y otra de las cosas que se dio es que el empresario sobre todo en el último año de Trump y ahora en los primeros meses de esta nueva administración ha tomado un rol súper no sé si la palabra es agresiva porque tiene una connotación negativa ha tenido una postura mucho más participante ¿no? para dar opinión en lo público y eso en parte ha venido por interés propio pero en parte ha venido presionado por sus propias bases por sus empleados y por sus proveedores y por sus clientes y volviendo al tema de que no liderar ahora es comunicar se ha convertido como en algo que es parte del proceso en Chile se criticó por años que el sector privado participaba en esta tan denostrada cocina en los años de la concertación o no que había todo se cocina en la cocina y después usaba claro la SOFOFA y la CPC y otros gremios para participar en el debate público pero con una mirada los críticos decían muy sesgada y muy egoísta solo para el interés de su sector es lógico pero ahora se está pidiendo más volviendo a esa conversación debería tener el sector privado el empresario una participación mucho más abierta y transparente en el debate público no solamente para defender o para hacer lobby en el mejor sentido de la palabra lobby para defender sus intereses y te lo pregunto a nivel filosófico no tanto político bueno muy buena pregunta se relaciona con la economía política pero antes me gustaría tomar lo que dice disculpa ya te contesto rápido igual pero lo que dice Alejandra es fundamental nosotros y Oscar lo sabe Oscar cuántos años llevamos desde los 90 haciendo proyectos para modernizar el Estado se han hecho cuántos esfuerzos durante cuánto tiempo y yo coincido plenamente el gran problema que enfrentamos hoy día la Alejandra lo dijo oye el Estado chileno está haciendo agua y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo y eso es muy complicado es cosa ver lo que ha pasado en esta crisis ¿no es cierto? si muchas veces los recursos no llegaban no porque el Estado no quisiera que llegaran sino porque el Estado no tenía la capacidad no tiene la capacidad para que los recursos lleguen la cantidad de proyectos lo que dice Alejandra se han hecho unos esfuerzos tremendos para evaluar todos esos proyectos y la verdad es que es algo abismante alguien hizo el cálculo por ahí de la cantidad de plata que queda en el camino y es algo realmente impresionante entonces a mí me preocupa yo creo que si hay alguna oportunidad que es importante en esta discusión constitucional es discutir nuevamente nosotros que estamos Oscar y muchos economistas en esto de las políticas públicas hay tantas cosas que mejorar tantas cosas que cambiar no podemos seguir con el mismo estatuto administrativo que tenemos hace mucho tiempo con inamovilidad inflexibilidad o sea el funcionario público que quedó en un lugar quedó ahí no se puede ir a otro a otro lugar a trabajar a otro o sea es una carrera vertical hacia arriba ¿te fijas? entonces realmente toda la crisis que vamos a tener con las contratas es realmente importantísimo ahora lo que tú dices y en esto voy a ser más breve lo de la comunicación realmente es un tema hoy día la gran preocupación es la inmediatez y el rol de los empresarios bueno volviendo a la economía política que mencionaba Oscar Anderreche todos los empresarios tienen sus gremios en todas partes del mundo es natural que se asocien ¿no es cierto? y lo hacían los artesanos desde la edad media ¿no es cierto? y en la Grecia Antigua también existían agrupaciones de comunidades que defienden sus intereses eso es natural y por eso está la Sofofa la Cámara Chilena de la Construcción hay muchos gremios que reúnen y organizan sus distintas áreas dentro de la economía y dentro de la sociedad eso es parte de la economía política y lo que tú dices tal vez yo noto tímidamente como decía la Alejandra pero hoy día yo veo que hay más apertura como era la Sofofa se ha criticado mucho la cocina ¿no es cierto? pero la verdad también es que habiendo justificaciones para esa crítica porque había una forma distinta de hacer las cosas antes la verdad es que hoy día hay bastante más apertura se ven en los distintos gremios se ven en muchos ejecutivos que participan del debate público y bueno hay que mirarlo desde esa perspectiva más positiva el término cocina a mí nunca me ha gustado ¿por qué? porque limita la conversación tiene que haber conversación tienen que haber espacios de discusión abiertos por cierto ojalá sean abiertos pero incluso no sé si te fijaste pero hace poco el Consejo de Transparencia emitió un informe diciendo que en la discusión constitucional también tenían que existir ciertos espacios de fija de conversación porque si no rodeas a un grupo que está trabajando y con esto no se puede hacer ningún trabajo es complicado te fijas tienen que haber y es natural que así sea que existan espacios de conversación abiertos y en algunos casos como lo que plantea el Consejo de Transparencia que haya que haya información por cierto pero que también haya cierta reserva yo creo que eso también es importante y es un punto a discutir me alargué de nuevo perdón Iván no está bien está perfecto si esto es una conversación no tenemos muchas reglas estamos llegando a la última ronda de las preguntas mías y después me han llegado varios por mi chat personal pero Oscar vamos directamente al tema del futuro ¿qué rol debería tener el Estado en este Chile por nueva constitución esta nueva conversación de esta nueva forma porque lo que yo veo en Chile estando principalmente los últimos tres años viviendo en Argentina pero yendo seguido es que una conversación que explotó usando el 2010 con el movimiento estudiantil que lideró Camila Vallejos y Giorgio Jackson y que el crisis de Chile despertó bueno que está teniendo una conversación bastante desordenada acerca de qué tipo de país y sociedad queremos tener y dentro de esa conversación la economía es clave para mí algo que la centro izquierda en el mundo siempre ha tenido como su talón de Aquiles que como que creen que el crecimiento va a venir yo vengo de un mundo tecnócrata entonces para mí lo que no se cuenta es un cuento y hay que ver cómo generar los recursos para tener el tipo de país que queremos así que te lo dejo a ti Oscar ¿qué rol debería tener el Estado? ¿qué tipo de estrategia de crecimiento tenemos que hacer esa transición? y si están las condiciones políticas para llegar a ese tipo de acuerdos sí yo creo que el Estado tiene que tener un rol desarrollista esa es la palabra que yo quiero traer de vuelta desarrollista y tú dices sí la izquierda tiene esta relación ambigua con el crecimiento no estoy de acuerdo ahora quizá tiene la relación ambigua pero cuando uno retrocede en el tiempo incluso a proyectos radicales ¿no es cierto? incluso a las dictaduras comunistas de la posguerra todo se trataba de crecimiento por si acaso o sea los escudos de la República Soviética tenían literalmente represas dentro del escudo y líneas eléctricas o sea no nos equivoquemos no es cierto eso Pedro Aguirre Cerda que es posiblemente el presidente más transformador que hemos tenido en nuestra historia todo tenía que ver con crecimiento y desarrollo claro un crecimiento y un desarrollo que buscaba transformar la sociedad volverla más equitativa y justa por cierto pero crecimiento y desarrollo ¿no? Pedro Aguirre Cerda cuando salió exiliado después del ruido de sable y toda esa historia se fue a Francia y escribió dos libros ¿no? uno se llamaba el problema agrícola y el otro se llamaba el problema industrial ¿no? esos eran como los dos problemas el atraso agrícola chileno de esa época que era muy fuerte si se comparaba con Argentina y el problema industrial que era en la época el fetiche del desarrollo era la industrialización como ustedes saben volvió a Chile fundó la facultad donde yo trabajo la facultad de economía porque a su juicio no había gente que supiera de estos temas no había gente que sabía ni contabilidad y después cuando fue presidente fundó la Corfo y trató de impulsar esto ¿no? y buena parte de las grandes empresas chilenas modernas en realidad son resultado de ese impulso de la Corfo para ser bien sincero ¿ah? o sea esto no era esto en su momento era un impulso muy grande ¿no? acompañaba un discurso político equidad la salud pública ahí estaba Allende como ministro de salud comienzo su carrera política estaba el tema de la educación pública que por cierto no tiene la escala que la fantasía de algunos tiene digamos no era tan universal como se cree pero fue un salto muy grande en educación pública que hizo Chile durante los gobiernos radicales para mí nosotros tenemos que recuperar en el alma de la izquierda a Pedro Aguirre Cerda ¿ya? y su visión y su visión básicamente consistía en convertir los problemas de la época el atraso agrícola chileno y el atraso industrial chileno en una oportunidad para avanzar y yo creo que hay que hacer lo mismo hoy uno tiene que tomar la crisis social que es fundamentalmente una crisis de equidad ¿no? las amenazas ambientales ¿no es cierto? y las oportunidades que genera para Chile las transformaciones tecnológicas asociadas a la crisis ambiental global que todos hemos hablado el cobre, el litio la electricidad toda esa historia ¿no es cierto? y también la amenaza que hay sobre sobre el trabajo porque eso es muy real ¿no? es real que existe una amenaza al trabajo de las tecnologías es cierto que en el largo plazo las tecnologías generan trabajo y se sustituye una cosa con así pero eso es el largo plazo y en el corto plazo hay que pagar las cuentas entonces uno uno tiene que entender que esa amenaza existe ¿no? y parte de la crisis social gringa tiene que ver con eso entonces yo creo en un estado desarrollista un estado desarrollista que tiene un rol estratégico que empuja ese camino no en contra del sector privado con el sector privado ¿no es cierto? donde lo que hay son conversaciones o sea ¿cómo vas tú? ¿cómo voy yo? o sea ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿y qué es lo que necesitas que yo haga? lleguemos a un acuerdo empujamos esto hacia adelante modelos que se han seguido mucho en muchos países que sí es cierto son muy muy diferentes de lo acostumbrado en Chile yo estoy de acuerdo con Alejandro y con Leonidas de que uno de los impedimentos centrales para esto es el estado ¿no? tenemos un estado bastante ineficiente en muchas áreas un estado que ha sido crecientemente penetrado por lógicas clientelistas cuando no derechamente la corrupción ¿no es cierto? y que requiere reformas profundas pero esas reformas requieren una mirada autocrítica de todos los sectores porque yo tengo que decir lo digo aquí con mucha claridad algo que se refirió a Leonidas lo dijo al pasar pero para decirlo bien claramente en Chile tenemos una hipocresía gigantesca respecto a los funcionarios públicos ¿no? queremos que los funcionarios públicos sean productivos que sean evaluados que uno los pueda echar si hacen la pega mal que haciendan los buenos y todo lo demás pero buena parte de los funcionarios públicos no solamente están en un régimen rígido que ya sería un problema pero por lo menos un problema que uno puede enfrentar no están en un fraude están en una situación contractual que es a contrata que es derechamente ilegal e ilegal no debería ser así el estado incumple sus propias reglas ¿y por qué las incumple? porque durante décadas los ministerios de hacienda de todos los colores han privilegiado esa situación precaria porque les permite contener costos básicamente es eso esa es la realidad en Chile tenemos huelgas de los funcionarios públicos todos los años como parte de los procesos de negociación salarial que ocurren en cualquier empresa en cualquier organización y no tienen nada de malo en fin lo normal pero son casi todas ilegales se supone que no tienen se supone que no hay huelgas y las hay bueno entonces yo lo que digo es lo siguiente ¿cómo le vamos a pedir a los funcionarios públicos que son los principales actores de una reforma del estado que actúen de acuerdo a la defensa de los principios públicos de los objetivos nacionales ellos que son los defensores del interés público cuando en su propia relación contractual le estamos pidiendo que sean parte de un fraude o sea que todos los días además todos los días le decimos mira oye queremos que usted obligue a que los privados cumplan las reglas pero respecto de su contrato le cierro el ojo ahí nos arreglamos después no te voy a echar pero a cambio digamos tolerame que sea un contrario precario contrata no hay huelga pero igual hay huelga o sea si uno uno no puede esperar que los funcionarios públicos tengan una posición así como de guardianes del bien público y del interés nacional si uno perpetúa ese cinismo ese nivel de como de cinismo como de fraude por así decirlo ético entonces yo creo que hay un problema súper serio con el estado ha habido intentos intentos por reformar el estado como también dijeron los panelistas anteriores o sea está todo lo que vino de Mario Weiss y compañía el tema de el servicio civil pero francamente es una fracción muy pequeñita de la estructura del estado además el sistema político ya encontró una manera de hacer fraude con eso ya o sea básicamente todos estos funcionarios son obligados se les hace literalmente bullying en sus distintas reparticiones para renunciar para obligar un proceso cada vez que cambia el gobierno esto lo hacen todos los gobiernos entonces es fraudulento nos decimos que tenemos un servicio civil profesional pero no es verdad entonces eso es lo y yo creo que un requerimiento básico de esto tiene que ver con una reforma o sea una reforma no un cambio bien importante en la ética de la política o sea yo lo viví en Codelco o sea el nivel como de cinismo de nuestro político impresionante o sea en público te hablan del neoliberalismo en la revolución ¿me entendió? ¿no? en privado tú los puedes pacificar con un par de puestos digamos las cosas como son esa es la realidad ¿no? o sea apareció de forma yo diría pornográfica el otro día con la declaración de Mario Desbordes que una persona que yo la encuentro relativamente benigna en general digamos le tengo algunas discrepancias pero encuentro que está bien lo que está tratando de hacer me parece bien pero cuando dijo el otro día que amenazaba al presidente con poner las manos en el aire con respecto a una acusación constitucional porque le habían despedido a unos familiares es impresentable se le salió literalmente se le salió el 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 pero fue desborde fue desborde que fue durán no fue desborde fue desborde que había unos despidos que no sabía que no sé qué que se está despidiendo mucha gente amiga oye literalmente se le salió la cola por la por los calzones o sea salió pero fue una cuestión impresionante pero para ser justo por último le está siendo honesto por último está siendo honesto en ese sentido lo aplaudo porque esa es la realidad esa es la realidad de cómo tenemos a la clase política actuando izquierda centro y derecha entonces mientras eso no se ha abordado y la única manera que eso se ha abordado francamente no está en manos de los políticos si esto es el el chancho y el afrecho esto es una decisión que tienen que tomar los chilenos los votantes chilenos si los votantes chilenos continúan haciéndoselo leso con esto y continúan eligiendo representantes sin principios éticos y con poca integridad porque son my son of a bitch esa idea no ah no mira es medio corrupto es medio sinvergüenza es medio ignorante pero es my son of a bitch no vamos a poder reformar el estado entienden entonces al final del día esto es una decisión de los chilenos y yo creo que al final en cierta medida uno tiene que decirlo o sea es re fácil sacarle la mugre a los políticos chilenos en twitter no es gratis si ya que más la encuesta la encuesta de Leonidas el otro día mostraba que los partidos políticos tienen nivel de aprobación menos raíz del logaritmo de y o sea es una cosa increíble son números imaginarios ya o sea ya les pega da lo mismo ¿entendí? y claro ellos como como se saben que tienen ese conocimiento se comportan como quieren nomás da lo mismo el otro día el congreso ¿cómo fue? legisló para eliminarse las tasas de interés que ellos tenían que pagar para sus propios créditos ellos mismos y eso salió del frente amplio yo lo encontré increíble yo no todavía no como que no me recupero el shock de eso no lo puedo creer ese es el nivel de falta de ética con que nos estamos comportando entonces si los chilenos premian eso la principal contendora de la izquierda Pamela Gile básicamente en cada intervención pública que hace está promoviendo un puesto para su marido y eso es premiado por los chilenos entonces yo está bien saquémosle la mugre a los políticos digamos pero aquí los chilenos tienen que tomar una decisión o elegimos líderes con algún mínimo nivel de ética no líderes cándidos no por supuesto si la política es de acumulación de poder de influencia de contacta bien pero con algunos contornos éticos mínimos no vamos a poder reformar la política y si no reformamos la política todas estas historias que nos pasamos del Estado y la reforma del Estado van a quedar en voladores de luz oye vamos a las preguntas porque tenemos que terminar a las 11 o a las 10 como prometimos y yo sé que Leonidas se tiene que ir por una emergencia y Leonidas la pregunta entonces a mí me la mandaron un abogado que tiene que ver un poco con la coyuntura Leonidas si tuvieses tú que resumir en tres frases lo que dice más allá de los números lo que dice del Chile actual la encuesta pregunto en general no tocamos la coyuntura de estos programas pero es la pregunta y me parece válida siendo que fue ayer y Oscar hizo referencia así que la elegí mira yo la encuesta no dice muchas cosas sorprendentes para ser bien honesto no hay muchas cosas nuevas repite lo que se viene venimos sabiendo hace mucho tiempo lo que rescato y un poco tiene que ver con lo que dijo Oscar recién es que en realidad hay una desconexión entre el mundo político y la ciudadanía la gente fíjate sigue este fenómeno de que la gente cree que está mucho mejor y que el país está pésimo porque nosotros estamos mucho mejor a mí me sorprendieron los resultados económicos la gente piensa que está bastante bien o bastante bien o igual mucho más que peor el país está pésimo y lo otro es la persistente idea de que hay un centro muy fuerte de que cuando se les pide calificarse si están a la izquierda o a la derecha hay una curva normal que representa todavía una ciudadanía moderada y claro lo que dice Oscar lo de los representantes es el gran problema que tenemos lo que siempre mira la la prensa es los porcentajes de conocimiento por cierto el shock que generó el porcentaje de conocimiento que tiene Pamela Giles que ha convertido de alguna manera el congreso en una especie de set del matinal yo recuerdo con mucho cariño a Felipe Camiroaga que murió hace 10 años a quien me tocó conocer y creo que estaría abismado por lo que ha sucedido y en ese sentido vamos a ver y todo depende como dice Oscar del voto yo coincido en la idea de que al final la votación es la que genera una tranquiliza lo ánimo y toda esta jarana que se está produciendo dentro del congreso con proyectos de ley que son realmente increíbles que se esté proponiendo discriminar el IVA que es lo que le digo hoy día a mí me parece que uno despierta y dice en qué país amanecí es realmente increíble oye con eso Iván yo quiero agradecerle a la Alejandra siempre es un placer compartir con con la Alejandra y con Oscar y la paciencia de quienes nos están acompañando pero a las 9.45 tengo otra reunión me tengo que repitar Tau Leo oye nos quedan 15 minutos tengo una pregunta para Alejandra gracias chao chao gracias Leonidas Alejandra la pregunta para ti es ¿cómo ves tú cuando hablas con empresarios ya sea grandes pequeños o medianos el concepto de inclusión políticas de género sustentabilidad en Chile desde la boca para afuera realmente se la creen como en todas las cosas hay de todo hay gente que mira yo creo que que todo está más consciente pero no sé si todos son igual de rápidos para tomar acciones es como por ejemplo me pasaba con la ley de 30 días todos me decían que era obvio que a un emprendedor no se le podía pagar a una pyme a menos de 30 días y que era obvio obvio y que en sentido común además las empresas le compran a proveedores pequeños una cantidad mínima dentro de o sea a pyme en monto quizás son muchos pero en monto es poco pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que y un poco lo que decía Oscar estas máquinas gigantes que lo mismo le pasa al Estado y todo tienen funcionamientos y procesos que son más difíciles de cambiar entonces muchas veces decimos cosas que a la vez no hacemos al tiro y yo creo que es gran parte el descontento de la ciudadanía porque se habla mucho no sé yo escucho a todos los políticos hablando de inclusión dignidad ya pero dime cómo se hace y bajemos las acciones y que sean reales o hagámoslo con acciones y después hablémoslo pero generalmente claro hablamos mucho estamos todos de acuerdo con un montón de cosas todos de acuerdo todos de acuerdo que tienen que haber más mujeres que tienen que haber más inclusión en el fondo de gente que lo necesita yo encuentro que la ley del 1% ha sido súper buena en el sentido de las empresas hoy día al estar contratando personas con discapacidades por ejemplo por obligación después lo hacen más aprenden a hacerlo se asesoran se capacitan bueno pero sí siento que tenemos que llevar mucho más a la acción todo lo que decimos o sea es fácil hablar es muy difícil hacer las compañías no se pueden seguir manejando por un Excel no pueden ser los números los que manejen las compañías y lo digo o sea obvio que uno tiene que tener números los números tienen que funcionar pero los números tienen que tener un 360 de muchas otras cosas eso yo sí creo que es muy importante y me quedé pensando un poco lo que dice Oscar del Estado yo siento que el Estado o sea que el mundo que estamos viendo cambió tanto cambiamos de era estamos en un nuevo renacimiento y toda la estructura muy grande es muy compleja ya es súper difícil de mover anda muy lento para la velocidad con la que dan los cambios que es un poco lo que le pasa a la empresa tradicional grande también entonces son más lentos y por eso los emprendedores son tan ágiles pero necesitamos agilidad necesitamos o sea no va a funcionar si no van a empezar a existir iniciativas que se dan por el lado como pasó con Uber o sea que en el fondo no toman las reglas del sistema entonces un poco a la pregunta y para contestar definitivamente creo que la estructura grande y pesada muchas veces compleja de ser ágil estamos en una era que necesitamos agilidad la conciencia evolucionó y el 18 de octubre y la pandemia nos aceleraron dos cosas nos aceleraron la era digital de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado ya era rápida pero ahora es abismante y lo segundo que nos nos produjo muchísima más distancia en todos los dolores que tenemos en el país o sea en el fondo la gente que está digitalizada y saqueó más atrás los microempresarios ahí yo lo digo como en mi sector pero las pensiones van a ser peores todas las cosas que nos dolían la salud también está mucho más golpeada si todas las cosas que eran dolores que vimos el 18 de octubre van a quedar todavía mucho más profundo entonces no tenemos tiempo yo de repente lo escucho hablar que vamos a ir a la nueva constitución y vamos a estar tres años discutiendo y qué pasa por mientras qué pasa por mientras con toda esa gente con los 2.400.000 personas que están pasando a clase media a clase A qué pasa por mientras entonces me gustaría ver más acciones más innovación siento que o sea que la era de la tertulia puede ser pero pero no sé yo creo que el mundo emprendedor y en eso es muy bueno que es un mundo de acciones y de agilidad y siento que eso es un poquito a lo que queríamos ir en todo orden de cosas y los empresarios para responder la pregunta hay muchos que yo siento los están viendo y muchos están tomando acciones pero obviamente la estructura pesada es más difícil ser ágil Oscar la pregunta es para ti dicen tú que tienes una historia de asesoridad y cercanía al sindicalismo la transformación digital que va a tocar al mundo del trabajo los robots etcétera 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 ¿tú ves un rol del Estado ayudando a esa transformación ayudando a los trabajadores o Chile debería abiertamente saltarse una postura industrial por el tipo de economía que se viene y directamente a la economía del conocimiento y ¿cómo es la palabra? y readecuar a los trabajadores para ese tipo de trabajos interesante pregunta difícil yo creo que hay dos hay dos caminos ahí que que más varían sectorialmente yo creo que viene una una ola muy fuerte en el tema laboral muy muy fuerte o sea cualquiera que se pegue una una manejada por el por el mundo suburbano gringo que a mí me tocó por distintas razones a prepandemia ya en ese momento había literalmente los famosos mall gringo son ruina ¿no? hay un fenómeno que el famoso apocalipsis del retail ¿no? o sea y evidentemente eso está detrás de los fenómenos de populismo etcétera o sea hay una clase media gringa que perdió su posibilidad de ser empleado en la industria y en el retail entonces quedó en pelota digamos y eso es un problema ¿no? entonces estos fenómenos se nos vienen y yo creo que como dice Alejandra los va a acelerar la pandemia interesantemente los va a acelerar para los trabajadores más calificados ¿no? porque los que el mundo del trabajo más calificado relativamente más calificado estoy hablando es el que el que más se ha movido con más fuerza hacia el mundo digital hacia el mundo de los zoom digamos hacia el mundo zoom y ese es un trabajo que literalmente una empresa puede un día decir ¿sabe qué no le voy a dar? empleo a este señor Landerreche que es muy caro y muy reclamón voy a emplear a un señor igual que el que vive en Honduras ¿me entiendes tú? total igual trabaja por zoom así que o sea entonces sí el código del trabajo y es lo mismo lo que me importa es el código del trabajo de Honduras no el de Chile entonces vienen unas transformaciones muy muy fuertes yo creo que hay como dos caminos que hay que andar uno es el camino de transformación yo no creo que hay que saltarse nada yo en eso soy bielcista creo que la mejor defensa del ataque yo creo que uno tiene que intentar colocar al país en la punta de los procesos de cambio tecnológico pero para eso hay que hacerse cargo de las transformaciones de nuestra mano de obra y de nuestros trabajadores o sea de las destrezas que tenemos por ejemplo déjame darte un ejemplo y creo que no estamos ahí o sea yo te voy a decir una cosa la primera entrevista que yo di después de la pandemia por ahí por marzo del año pasado en la radio Duna lo pueden mirar yo le hice la sugerencia a las autoridades de que consideraran si las ayudas sociales que íbamos a hacer en esta pandemia las podríamos hacer de una manera distinta por ejemplo en vez de pagarle a la gente harta plata yo creo más plata de la que se pagó al principio en fin en vez de pagarle gente harta plata para que se quede encerrada en la casa viendo no sé o peleándose con los familiares yo era partidario de montar un gigantesco sistema de capacitación de los trabajadores para hacerse cargo de todos los déficits que tenemos funcionales de analfabetismo adulto etcétera o sea usar estas plataformas para tener a la gente capacitándose durante la pandemia y pagándole muy bien por capacitarse en distintas cosas para el mundo del turismo que aprendan idioma para el mundo en fin todas las habilidades que podemos transmitir eso habría sido usar la pandemia para invertir en una transformación para jugar al ataque a la bielsa no pasó nada lo dije varias veces lo dije varias veces y sigo convencido que esa habría sido la mejor manera de hacer esto y no me convence que no se podía yo creo que se podía ¿ya? y lo que pasa es que tenemos un grado como de conservadurismo y de aversión al riesgo y de falta de imaginación francamente falta de liderazgo o sea de la transformación que es muy grande entonces uno es liderar esas transformaciones pero con propósito con ganas con fuerza hacia adelante ¿no es cierto? convocando a la gente a esos cambios y la otra el otro es apostando al desarrollo de sectores que sean que sean sustitutos de trabajo del que se va a perder en otras áreas o sea tenemos que entender que esa es parte de la función objetivo y lo bueno es que existen sectores económicos en los cuales Chile ha mostrado que tiene ventajas comparativas potenciales que no hemos desarrollado completamente que son intensivos en trabajo los hay el sector del turismo el sector de la educación superior a nivel del idioma español que además se va a acelerar con esto del Zoom tenemos cosas en las que podemos generar pensarnos como sectores económicos no como una cosa como buena onda no, no, no sector económico el sector económico de la educación superior que los argentinos vengan a estudiar acá que los bolivianos todos vengan a estudiar acá ¿no es cierto? que lo nosotros podemos jugar esa competencia ¿no es cierto? y además nutrir nuestra economía nuestra tecnología y nuestra cultura y el sector turismo en el cual por ejemplo yo he hecho algunas cuentas digamos Chile respecto del ranking que tiene en términos de atractivo turístico empleamos algo así como menos como un tercio o menos de lo que emplea un país como Nueva Zelanda ¿no? en fin en los países europeos es más todavía entonces tú tienes que tener una política de desarrollo que no solamente coloca dentro de la función objetivo el PIB por así decirlo solamente no digo que no lo coloque pero no solamente sino que eso está complementado a que tienes que tener una estrategia para desarrollar trabajo ¿por qué? porque los procesos tecnológicos históricamente desde que empezó la revolución industrial siempre terminan generando más empleo que el que destruyen al principio sí, pero la transición primero a veces se demora harto tiempo y entre medio tienes crisis y revoluciones y a veces te tengo otra mala noticia a veces el trabajo que se crea no se crea en tu país como nos pasó con el selitre ¿no es cierto? a veces la destrucción es en un país y la creación es en otro entonces tú tienes que preocuparte de eso porque si tú tienes una sociedad que no crea empleo sí, podemos tener todas las discusiones que quedamos sobre ingreso mínimo garantizado y lo que tú quieras pero todos sabemos que esa es la peor manera de solucionar el problema porque el trabajo no es solamente un tema de ingresos es un tema de dignidad ¿ya? entonces y eso lo sabe mucha gente digamos y muchos filósofos lo han discutido y muchos psicólogos lo han discutido por lo tanto tienes que tener también una estrategia de desarrollo productivo que empuje el desarrollo de sectores que generan empleo y que estén relativamente aislados de las revoluciones tecnológicas así que un desafío enorme y yo creo que el mundo sindical está disponible para eso a mí me tocó que sí a mí me tocó que sí cuando yo estuve en Codelco sí estaban disponibles hicimos varias cosas muchas de las cuales cuento en el libro fundamos Codelco Tech una filial tecnológica de Codelco este gobierno la cerró lanzamos el cobre verde la iniciativa para descomoditizar el cobre ¿no es cierto? que fuera certificado con propiedades éticas de producción oye me gané titulares espectaculares en Bloomberg Financial Times y el Economist ¿qué se hizo en Chile? apenas me fui se cerró nunca el impedimento fueron los trabajadores nunca los sindicatos fueron impedimentos para eso en cambio la visión ortodoja digamos conservadora conservadora que yo sí creo lamentablemente todavía predomina en el mundo empresarial chileno y en el mundo de la minería particularmente ese fue el principal adversario eso es lo que yo creo oye se nos acaba el tiempo nos quedan tres minutos y la otra pregunta es para Alejandra Bustakis es de una directora de empresas chilenas me dice si cuando fuiste líder gremial sentiste que en algún momento el hecho de ser mujer te jugaba al contra o te jugaba a favor cuando tomé la set venía Juan Pablo Suet Juan Pablo Suet yo fui su vicepresidente y Juan Pablo tenía un estilo tiene su estilo yo tenía un estilo completamente distinto como un liderazgo mucho más femenino de unión yo hablaba de colaboración de amor en una época que todavía no se hablaba de ese tipo de cosas yo soy diseñadora me gusta la creatividad desarrollar en Chile el emprendimiento social tengo como otros otros códigos y otro formato de liderazgo que es muy femenino en muchas cosas y yo creo que eso al comienzo era muy cuestionado que un líder de un gremio no fuera como el que va a pelear y que defiende su causa como combatiendo sino más como de llevar a toda la mesa querer conversar presentar propuestas y eso eso era criticable o sea que no fueras tradicional no fueras como más típico a lo que uno hubiera esperado de líder de un gremio que no fueras tan técnico que fueras más afable o más de calle y no ser obviamente un economista yo era diseñadora además de haber sido mujer no había salido ni en la católica ni en la Chile y con mucho cariño lo digo así pero es verdad no había salido de las universidades que alguien espera que alguien que llega como a puestos grandes o que alguien valora como una persona que tiene las capacidades y no era economista ni abogado yo era diseñadora industrial imagínate esa entonces obviamente todo eso causaba mucho como como que te cuesta como que te ve más blanda y por eso a veces más débil porque eres más afable más cariñosa o porque de verdad crees en otros códigos de cómo hacer las cosas pero también eso al final me jugó a favor y el ser mujer y el ser distinta hoy día necesitamos cosas distintas yo creo que la era industrial era una era de estandarización todo se estandarizaba y esta era es de diferenciación ahora la creatividad es la reina y de verdad o sea pensar distinto es el valor más alto ya no es el capital o sea el capital va a tener que acompañar a quien piensa distinto que un poquito o sea por ejemplo a mí me pasa con el empresario chileno que por último cómo nos ven lo que crece en las empresas los emprendimientos un emprendimiento desarrollo tecnológico en Chile y esto perdón que me vaya para allá pero es que es súper importante como economía en Chile nosotros nunca tuvimos plata para desarrollar porque la plata está en toda esta industria que en el fondo eran commodities en banca que es como la industria que Chile sí desarrolló toda la ciencia el diseño el desarrollo el software incluso el hardware da lo mismo la cultura el arte la creatividad esa industria nunca ha tenido plata para desarrollar entonces nos acostumbramos a desarrollar con nada de plata porque no hay opción tú te acuerdas ya del maker que teníamos ahí puras caros desarrollando cuando yo pedía puras cosas usadas y hacíamos robot con pura basura porque no teníamos para comprar y con pura colaboración entonces uno ponía el diseño el otro ponía el software el otro ponía el hardware y así logramos hacer prototipos con muy poquita plata bueno el desarrollo en Chile es muy barato y tenemos ingenieros atómicos en todo orden de cosas tenemos científicos atómicos de verdad el talento chileno es muy bueno la universidad juega un muy buen rol de hecho yo soy fanática de la Federico Santa María por ejemplo creo que los mejores desarrolladores del mundo están en la Federico Santa María y qué pasa desarrollamos en Chile un producto funciona en Chile funciona en el resto de Latinoamérica lo lleva a Estados Unidos y vale 10 por entonces a mí me impresiona que por último económicamente no lo vean ya ni siquiera te estoy diciendo porque invertamos o sea lejos la industria que va a definitivamente generar valor para rentabilidad son los emprendedores y el desarrollo eso te o sea te lo muestro yo te puedo mostrar no sé cuántas empresas que partieron recién mis empresas son todas de desarrollo en Chile y partimos por el talento de mis socios no por el mío porque yo no soy la más talentosa en mi empresa que eso es muy importante y todas valen en el plata y partimos con nada de plata te puedo mostrar los números entonces me impresiona mucho además que no vean eso porque además económicamente es súper bueno pero si bien a un emprendedor americano le creen todo entonces siento que hemos tenido un problema también de creernos el cuento y perdón que me moví de pasar de ser una dirigente gremial a la emprendedora pero pero sí sí creo que me jugó a favor y me jugó en contra creo que al final muy a favor porque justo las mujeres tomaron un rol predominante se entendió después del 17 de octubre que necesitábamos líderes distintos que nos importaba más que fueran empáticos a que fueran técnicos que necesitamos construir y dialogar y que por eso hay que ir toda la mesa que esperamos tener más propuestas que críticas que eso sí no ha pasado pero supongo que esperamos para construir un país que eso pase así que sí tuvo al comienzo mucha complejidad el ser distinto pero creo que después en el tiempo se valoró con esto terminamos tuvimos nos pasamos dos minutos yo trato de ser puntual con estos quiero agradecerlos a todos por haber participado yo voy a poner un pequeño comentario al final para seguir lo que dice lo que dice Alejandra yo creo que estamos viviendo el fin de 10.000 años del patriarcado estamos entrando en la época del matriarcado creo que las ventajas comparativas para la nueva economía la economía que ya está creo que las sensibilidades femeninas van a tener ventajas así que bueno veremos no creo que lo lo vea yo que ya estoy viejo pero por ahí los más jóvenes lo van a ver quiero agradecer a bueno Leonidas Montes se fue director del CEP Oscar Landarreche economista y Alejandra Mustaki emprendedora dirigente empresarial y a los cerca de 40 personas que en su momento estuvieron de los invitados que participaron gracias por participar también gracias nuevamente a Enel Pricewaterhouse CAP y la asociación de bancos y bueno será hasta la próxima gracias Alejandra gracias Oscar y gracias al resto de ustedes por haber participado gracias por la invitación no no muy buenas gracias gracias gracias